Pues no, desde luego, ahora mismo a escasa 20 minutos de acabar el partido, evidentemente en el 2021 no nos acordamos, nos acordamos de lo que es la derrota, encima dura, creo que hemos hecho una hora de partido muy buena, muy muy buena, donde quizás hemos merecido más, pero bueno, creo que lo hemos acertado y al final nos estamos enfrentando a una real sociedad que va segunda y va segunda por lo bien que juega, por lo efectiva que es, por la calidad de sus jugadoras, por la calidad de su cuerpo técnico, o sea que estamos hablando de un auténtico equipazo. Cuando tú haces una hora de partido muy muy buena y no consigues marcar, pues sabes que lo puedes pasar mal. No se ha marcado el segundo gol y a partir de ahí al equipo le ha costado mucho, creo que ha sido un golpe muy duro, a los 10 minutos no se ha marcado el tercero y ahí ha sido prácticamente el final del partido. Pero bueno, sí que mirando un poco más, con una visión un poco más amplia, creo que el 2021 se cierra, no de la mejor manera está claro, pero se cierra un año histórico para el club y para todos nosotros. El tercero ha llegado a instantes, creo que no había pasado ni un minuto, de cuantos candidatos movidos piezas, movidos esquema, buscando ahí una remontada, una defensa de tres, que al final no ha surgido el efecto esperado, imagino. Sí, hemos, bueno, ya con el 2-0 hemos tratado de cambiar un poco el sistema, creo que el meter dos puntas creo que nos iba a beneficiar, manteniendo un poco las tres de dentro, así que esas tres centrales, pues que nos diesen ese cambio a la hora de emparejarse a la Real, para que le costara un poco más y poder tratar de tener algo más de un mordiente arriba, principalmente en zona intermedia. Así que es verdad que bueno, tampoco sabemos si sale bien o sale mal, porque como dices, a escasos dos minutos no se hace el gol, sabemos evidentemente cuando cambia ese sistema con las jugadoras que tienen por fuera, principalmente con Abayur, pues ya sabemos que corremos el riesgo de generar diferentes situaciones a la espalda más beneficiosos para el rival, pero bueno, al final íbamos con 0-2, teníamos que buscar alternativas, las hemos buscado, no sabremos si sería la buena o no, porque como bien dices, en más casos dos, tres minutos no se ha marcado el 0-3 y creo ya que el 0-3 ha matado el partido. No sé si el hecho de haber tenido un partido tan exigente también como en el avante hace unos días, como comentabas en la previa, quizá ha pesado demasiado el aspecto físico. Yo creo que no, yo creo que no. Sí que es verdad que bueno, cuando nos ha marcado el tercero, sí que nos han superado con mucha claridad. Te diría incluso desde el segundo. Creo que desde que nos ha metido el 0-2 nos han empezado a superar y creo que con el 0-3 nos han superado ya con mucha claridad. No creo, no creo que sea un tema físico, hemos intentado también buscar el mejor once teniendo su cuenta también. Creo que las jugadoras que han salido han estado muy muy bien y creo que el hacer una hora de partido muy buena, donde encima te vas perdiendo al descanso, te rehaces, vas al descanso con... habiendo que corregir nada, prácticamente, más que animarlas a insistir en esa idea que teníamos. Creo que los primeros 5 minutos incluso lo hemos hecho bien hasta que nos ha marcado el segundo en una jugada aislada de balón parado. Sabemos también de la fortaleza que tienen, principalmente con Bavi, una jugadora muy alta. Lo hemos tratado de defender, pero bueno, ya con el 0-2 se nos ha hecho muy difícil y yo lo checaría, aunque lamentad. Creo que ha sido el vernos que estábamos con opciones, que estábamos jugando muy bien, que estábamos con esas alternativas y creo que el segundo nos ha hecho mucho daño. Otras veces ha pasado al revés y nos hemos ido muy contentos a casa y esta vez, bueno, nos ha tocado cruz. Quitando el más sabor de la derrota, el balance de esta primera vuelta, imagino que entre notable y... Sí, sí, desde luego, desde luego. Está claro que cuando acabas la vuelta y la acabas en casa y la acabas con una derrota ocultada, pues evidentemente duele, pero creo que no tenemos que perder la perspectiva. Siempre he dicho, este equipo es ambicioso, este equipo quiere más, no nos vale con los 22 puntos que tenemos, queremos más, queríamos ganar hoy a la Real como queríamos ganarle en vez de al Levante, pero tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro objetivo. Yo entiendo perfectamente toda la ilusión, entiendo y comparto toda la ilusión que hay alrededor del equipo, porque evidentemente estar a estas alturas con 22 puntos, pues creo que es, como bien dices, de notable. Sobresaliente creo que no, pero notable sí, pero nos trompetimos el que es. Y no tenemos que olvidarnos que estamos preparándonos para eso. Si luego se nos da que en marzo o contra antes tengamos matemáticamente la categoría salvada, pues bueno, quizás nos empecemos a mirar los objetivos. Pero hasta que no esté 100% cerrada, por supuesto, nuestro objetivo es el que es. Y evidentemente habla de lo notable, lo que hablábamos antes, de lo notable de la temporada, cuando hay tanta ilusión alrededor del equipo que incluso desde la parte externa se mira más arriba. Llega el paro navideño, ya ha habido como viento en la plantilla. No sé si has hablado al club o tenéis intención de hacer algún movimiento o ir viendo día a día. No, iremos viendo día a día, iremos viendo día a día, lo que, bueno, esperemos saber un poco cómo avanza todo, cómo avanza el mercado, pero bueno, yo estoy muy contento, muy contento con las cosas que tenemos, lo que tenga que ver y emprender, pero en principio no he hablado absolutamente nada con el club, porque estoy contento con el equipo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.